Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jack Toons. Esta es la semana 10 de Dibujan Diario en la que voy a estar dibujando fondos, que es una temática que me ha costado trabajo siempre. Y la verdad es que me costó encontrar un poco de motivación a la hora de hacer los dibujos de esta semana. La música, como siempre, es de Orsalí, Chilorio Funk, en la descripción una liga a su canal. Y empiezo el día 1 por hacer algunos bocetos, algunos thumbnails que les dicen, pensando en cómo quizás quiero hacer el parque, que va a ser el primer fondo. Y pues estoy experimentando, me imagino como unas gradas como de concreto, y pensé también en un camino o en una de esas explanadas pequeñas en las que hay juegos, una caja de arena y uno de esos gimnasios, no sé cómo se llaman, una de esas cajas como de metal para que los niños se trepen. Y al final me decidí por como esta placita que tiene una mesa para comer y hay unos árboles al fondo. Y pensé también en como unas graditas ahí que estén a la izquierda, un camino, etc. Entonces, esa fue por lo que me decanté, hice el thumbnail. Y ahora, ya que elegí el thumbnail, me puse a hacer un boceto un poco sucio. Pero, me costó, me costó, me costó. La verdad es que no, no sé si se percataron, pero por ejemplo, incluso ahorita estoy intentando hacer como perspectiva, intentando descifrar, bueno, qué se necesita para hacer un fondo, ¿no? Porque la verdad es que no tengo idea, no soy particularmente bueno con fondos. Por lo general, me concentro en lo que está pasando con los personajes. Ah, y esa vaca azul, no la presenté. Esa vaca azul se llama Muricio. Y Muricio es como un placeholder para los personajes que tal vez se sienten ahí, ¿no? Ella está sentada muy tranquilo en la banca. Por lo general, no pongo mucha atención a los fondos. Me centro mucho más en los personajes. Pero, pues eso termina haciendo que mis escenas se vean un poco planas. Porque no le pongo profundidad a los fondos y nada. Entonces, a veces leyendo mangas como One Piece, por ejemplo, que tienen... Al principio, bueno, al principio no tanto. Más ahora, que tienen demasiado detalle en los fondos. Pero, este... Manga, otro tipo de mangas, tal vez como Haikyuu o como... O sea, no se me ocurre ahorita ninguno. Tal vez, este... I Shield 21. Que tienen muchísimo detalle. Comics, webcomics que tienen muchísimo detalle en los fondos. Este... Pues son inspiradores, ¿no? Porque este tipo de cosas que estoy haciendo en las marquesinas del suelo, de la placita, con el pastito y todo. Eso no lo hago nunca. Y, no sé. Me costó trabajo como empezar porque no tenía idea de la dirección que quería tomar con este primer fondo del día uno. Pero, al final... Me empecé a clavar, me empecé a clavar. Y terminé, pues, trabajando en este día uno que... No voy a pintarlo. Va a ser nada más un boceto a este... A pluma en blanco y negro. Terminó siendo de aproximadamente un estudio como de una hora. Creo que podría haber manejado mi tiempo un poco mejor. Estoy dibujando los árboles del fondo. No voy a negar que quedé bastante satisfecho con cómo quedó el resultado final. Ahí incluso añadí una casita al fondo y todo. Y pongo a Mauricio en su lugar. Y va a ir caminando. Se va del día uno, justo como nosotros. No sé. ¿Qué les parece? Y el día dos... Empezamos de nuevo con Mauricio. Y este día... Decidí hacer, tal vez, un fondo que está en un interior. Entonces me decidí por hacer una sala. Y pensé, tal vez... Ah, puedo hacer un ángulo más interesante. Si hago como una vista de pájaro. Viendo hacia abajo en la sala. Este... Que era mi... Pues también... Estoy probando retarme. Estoy probando... Que me cueste trabajo. Y francamente me costó trabajo. No solamente el dibujo en sí, sino encontrar... Motivación. Y me costó trabajo... Entender cómo hacer los fondos. Sobre todo porque no tengo un contexto. Creo que hacer fondos en general funciona mejor si hay un contexto en el cual basarse. Y una línea que seguir. Porque de otra manera no... Pues es como estar dibujando a ciegas, ¿no? Pero... Creo que es un buen ejercicio. Pensar en situaciones o en fondos específicos. Este... Sin una historia de por medio o así. Solo para ejercitar el músculo creativo. Ahí también estuve intentando hacer... Perspectiva. Pero no entiendo perspectiva todavía. A pesar de que ya hice una semana al respecto. Y no entiendo este... Creo que necesito hacer perspectiva aplicada. Creo que es la... El nombre de lo que necesito hacer con más regularidad. Es decir... Pensar en un fondo. Pensar en la perspectiva desde el principio. La verdad es que... Cuando empecé a hacer esta semana. No planeé... Adecuadamente. Entonces los temas de cada día los elegí básicamente el día mismo. En que estuve dibujando el fondo. Entonces creo que me habría servido pensar... Con antelación en temáticas. Y pensar con antelación en ángulos. Y hacer mis thumbnails antes. Me gusta mostrar el proceso también en los videos de cómo hago mis thumbnails. Pero... No creo que sea necesario. Necesario. No creo que sea obligatorio. Ahí estoy haciendo una... Una alfombra que se parece mucho a una alfombra que tengo en mi departamento. Un control tirado en el suelo. El gatito durmiendo en el sillón. Como saben... He mencionado que adoptamos recientemente unos... Unos gatillos. Entonces... Han sido una parte... Bastante... Prominente de mi vida. En las últimas semanas. Una cosa que hice diferente con este fondo fue... No sé si... Digo, no lo mencioné cuando... Cuando lo estaba haciendo. Pero dibujé la silla en rojo en una capa diferente. Y dibujé la mesa, el sillón y la alfombra en púrpura en una capa diferente también. Creo que una cosa que estoy haciendo muy desfachatadamente en estos fondos es añadir detalles a forma de compensar por la falta como de profesionalismo en los fondos. No sé si esto sea una mala costumbre. Probablemente sí. Y sobre todo porque no tengo como un lugar al que quiero llegar, ¿no? Y ahí está Muricio en su sala sentado con su gato. Y... Pues creo que es hora de movernos al día 3. Hola, Muricio. ¿Cómo estás? Este es el día 3. Para el día 3 decidí hacer un fondo en un bosque. Entonces voy a estar trabajando ahora con otros elementos que son considerados fondo. Pero que son, por ejemplo, el primer plano, segundo plano, tercer plano. Entonces estoy haciendo ahí un thumbnail bastante básico. En lugar de... El primer día, por ejemplo, hice varios thumbnails porque no tenía la más remota idea de lo que quería hacer para el parque. Necesito salir a más parques más seguido porque no sé cómo se ve un parque. El día 2 tenía como muy claro como lo que quería hacer a pesar de que no quedó tan padre. Y el día 3 también tenía muy claro... Experimenté ahí un poco con un árbol con letrero. Pero mejor decidí seguir con mi idea original. Que es como este tronco que está en la esquina inferior derecha en primer plano. Muricio ahí en medio, en un plano medio, valga la redundancia. Y ahora empiezo... Ya que tracé todos los árboles en sucio. Pero empiezo a limpiar los árboles. Y una cosa que estoy haciendo diferente a los otros dos fondos... Bueno, tal vez no tanto al primero, pero al segundo definitivamente. Es que entre más cerca de la, entre comillas, cámara están los objetos... Más gruesa es la línea que los rodea. Y además estoy añadiendo más detalle entre más cerca están de la cámara. Porque digo, es obvio que si estás más cerca de algo, más detalle vas a notar. Estoy añadiendo muchos detalles que añadí en el dibujo en sucio. Honguitos, las hojas en el suelo, ramas, hongos creciendo de los árboles. Las hojas de los árboles, no todos los árboles ahí están secos. La verdad es que me terminé entreteniendo bastante con este fondo en particular. Sobre todo porque... No sé, esta escena como de un bosque... Me lo imagino oscuro, me lo imagino como con tonos azules. Los primeros tres días no pinté para nada. Así que también fue un poco de respiro estar dibujando con pluma y con lápiz nada más. Sí, fue bastante enriquecedor. Creo la experiencia de dibujar este fondo en particular. Creo que me sentí bastante cómodo. Porque son... ¿Qué estaba diciendo? Son escenas memorables. Son escenas comunes, creo. Y entonces es muy fácil imaginarse una escena en un bosque de esta naturaleza. Un explorador, un cazador, un venadito, muricio... Ahí lo tuve que apagar tantito porque necesitaba dibujar los árboles del fondo. No supe exactamente cómo dar esa sensación de profundidad. Así que lo que hice fue un poco de asurado. Asurado es la palabra de la que no me acordaba hace mucho tiempo. Hace unas semanas el crosshatching es el asurado. Y no sé por qué se llama así. Es una palabra muy extraña y graciosa. Y ahí está Mauricio caminando por el bosque. Hasta que... Bueno, ahí imagínense qué pasa detrás de ese árbol. Y sí, ese es el bosque del día 3. Como siempre, todos los resultados de mis imágenes van a estar disponibles en mi página de Ko-fi. Y de hecho también las estoy empezando a subir en mi página de Pillow Fort. Pondré una liga en la descripción también. Para el día 4 estoy intentando hacer algo un poco diferente. Quizás algo que debería haber hecho toda la semana. Que es una recreación de un fondo de una caricatura. En esta ocasión la caricatura es una de los Looney Tunes. Que se llama Rookie Review. Dirigida por E. Freeling. Creo que era Ian Irving. No me acuerdo. E. Freeling. En 1941. Y el fondo fue pintado y dibujado por Leonard Kester. Que en la breve investigación que hice. No lo acreditaron en la caricatura. Así que... Pero muchos de los fondos de esta época de caricaturas. Eran hechos con acuarelas y se nota. Entonces pues dije bueno voy a recrear este fondo. No es una caricatura... Disculpen. No es una caricatura muy conocida. Muy memorable. Solamente es una que encontré de los Looney Tunes. Y dije bueno voy a tomar una captura de pantalla. Y a recrear este fondo. Porque además es algo que no he hecho nosotros tres. Que es una vista completamente aérea de unas granjas. Entonces estoy ahí experimentando un poco con... Las acuarelas de Clip Studio. Es mucho más... Directo este día. Porque... Tengo muy claro... O sea tengo la referencia ahí. Y... Fue también un respiro antes del día 5. Que el día 5 no es mi favorito. La verdad es que creo que el día 1 y el día 3 fueron mis favoritos. El día 1 y el día 3 específicamente. El día 2. El día 4 estuvo X también. Pero bueno es... Es un poco grosero hablar del día 4 mientras está pasando. ¿No creen? Este... Mauricio se queda ahí al lado porque... Francamente no tiene lugar. Bueno tal vez quedaría ahí en las granjas. Al fondo. Estoy pintando el río. Estoy... Tomándome el lujo. Que no tuvo por ejemplo el señor Kester. Cuando pintó esto hace... 80 años. Uf. Este... 80 años. Wow. Wow. Este... Me estoy tomando el lujo de dividir... Mis acuarelas y mis pinturas en capas. Entonces estoy... El puente, el río, los arbustos, las casas, el granero. Todo eso está en capas diferentes al fondo en general. Y eso pues hace que una persona que es completamente inexperta con acuarelas como yo... Pueda... Pueda hacer algo que se vea medianamente bien. Estaba escuchando... Un video hace poco sobre dibujo y que menciona que es una buena idea... Intentar expandir habilidades. En el sentido en el que... Expandir habilidades de tal manera que te beneficien para lo que quieres hacer. Entonces, por ejemplo, aprender a hacer algo de manera tradicional. No solamente depender de la pintura digital, por ejemplo. Beneficiaría mucho al proceso mismo de la pintura digital. Porque estarías ya más familiarizado con el proceso, cómo se sienten las cosas real. Y sabrías qué buscar cuando estás haciendo una pintura digital. Entonces, este... Y también esto lo había considerado hace varios días. Tal vez me gustaría hacer alguna... Alguna semana en la que esté dibujando tradicionalmente. No tengo una cámara web, no tengo cámara en general. Así que tendría que averiguar cómo hacer un setup para poder dibujar tradicionalmente y grabarlo. Pero, eh, ya lo encontraré. No... A estas alturas del partido, en la época en la que vivimos, no es tan difícil. Y, pues bueno, estoy dibujando de las casitas. Estoy haciendo un poco más de blend en los caminos y todo. La verdad es que creo que me quedó muy parecido al... Al fondo de Lennart Kester. No creo que esté perfecto. No creo que sea lo más idéntico. Pero creo que da el gatazo. Y fue un estudio nada más como de 40 minutos. Así que creo que está bien. Y ahora, el día 5. El día 5 decidí hacer una ciudad. Pero decirle ciudad es un poco... Es un cumplido para el dibujo que van a ver. Porque en realidad es más bien como una esquina. No sé. Creo que en general habría podido planear esta semana mejor. Y habría tenido resultados más amenos. Sobre todo con el día 5 y el día 2. Porque a pesar de que... Pues estoy probando cosas. Estoy intentando mejorar. Estoy pensando en fondos sin pensar en acción. Pero también pensando en posible acción. Aprendiendo. No terminé con un dibujo interesante. Creo que es el problema. Creo que... No creo que sea... Es adecuado pensar que el propósito de todos los dibujos que hago... Sea que tienen que ser interesantes. Pero... Creo que por ejemplo con este... Me... Me acomodé mucho en una zona de confort. Entonces... La verdad es que no intenté muchas cosas. También fue al final de la semana un poco cansada. Después del trabajo. Con pocas ganas de... Puede ser muchas cosas además. Pero... Igual interesado en aprender. Y... Digo, siempre es más difícil los viernes. Encontrar motivación después de las 8 horas de chamba. Pero para eso es... Hay que hacer lo que hay que hacer. Y no... Es un proyecto que me gusta mucho. Y quiero seguir aprendiendo. Así que... Ni modo. No sé qué me pasó aquí. Lo hice al revés. Estaba haciendo el monito en rojo. Y la palma en blanco. No sé qué me pasó. Un lapsus brutus. Luego lo corregí. Pero sí. No creo haber intentado nada nuevo realmente. Fue... Fue básicamente hacer un fondo con colores sólidos. No es nada... Brutalmente innovador. No es nada brutalmente... Creativo. Ni nada que me enseñe mucho. Entonces... No estoy francamente... Orgulloso. Ni... Contento de haber hecho esto para el quinto día de mi dibujante de fondos. Así que... Bueno. Creo que voy a repetir... Temáticas... Eventualmente. Pero fondos definitivamente va a ser una que voy a tener que repetir... Pronto. Ya sea... Agarrar fondos de caricaturas ya existentes... O de filmes de acción viva existentes y utilizarlos de referencia. Y crear fondos dibujados a partir de ahí. O tal vez inventarme alguna secuencia con acción. Entonces que sean escenas. No que sean solamente los fondos. Sino que trabajar en las escenas en general. O pensar como en una secuencia y pensar en cómo serían los fondos. No necesariamente dibujar la acción en ellas. Creo que eso estaría bien. También como un ejercicio de... De storyboard. No sé. Si tienen sugerencias. Pues hoy todo... Hoy todo oídos. ¿No? Si dicen... Bueno... Haz... Este... Haz fondos buscando de referencia... Usando referencias o haz fondos de escenas originales. Pues... Lo tendré en cuenta para... Para la próxima vez que haga fondos. Y sí, digo... Realmente... Pues está muy equis, ¿no? Este... Es un fondo muy... Muy plano. Muy aburrido. Tenía como muchas ideas en la cabeza. Pero ya cuando terminé... No... No me quedaban muchas energías. Y... Creo que también está bien... Reposar y hacer cosas... Este... Hasta cierto... Este... Hasta cierto punto. Y ahí está Mauricio. Y ahí termina el día 5. Y muchas gracias por estar. Los veré el sábado.